Disfruta el vídeo, en los próximos minutos podrás ver cosas como estas Vale, esa puede coger todas las vueltas y venir por aquí Sí Y ahí está Sí, tomar más tanques Se está quejando uno de equipo contrario porque llevamos cuatro tanques cuando ellos llevan cuatro tanques toda la partida Venga, ya empezamos No me jodas que vino un Doomfist también Sí, a mí me ha pegado un puñetazo en el aire En el aire, tío Venga, ya empezamos Aquí hay uno también, ahí Otra vez, tío Da un sarto y después intenta pegar un puñetazo a partir del sarto, tío Venga, ya me lo he cargado Ya me lo he cargado Rive por la izquierda Dicen que no, que los compañeros no te empujan, sí te empujan, tío Hay un montón de ocasiones que te empujan, tío Hay un montón de ocasiones que te empujan Hay una tubería que no me deja subirme bien Ah, bien, bien, una Pharah ahora, venga Novedad Y la Pharah me puede matar por si, porque yo no puedo Es difícil Y más viniendo un Doomfist todo el tiempo a matarte Sí, sí, yo no lo maté Me vayó, me vayó Viene por ahí, creo Venga, me lo he cargado Ah, bueno, bueno, bueno Ahí hay un Yanra y al Laito Aquí, a ver si lo pongo Uy, no he ido, he ido, he ido Venga, me ha corrido y me ha matado el Yanra, el tío este El Spaw La Guido no me ha sonado, pero el Spaw me ha cogido y me ha reventado Hostias, ni paso que me ha quedado en dedo Vale Vale, esa puede coger toda la vuelta y venir por aquí Sí Ya, ya está Eso es lo que estaba yo atento, a ver si daba la vuelta, pero... Bueno, bueno Eh, las Pharah, las Pharah Las Pharah, hija de su madre Las Pharah 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 Llamas Tío, que pesadilla la pesadilla esta... la que lleva la... la sonchón, tío Lleva toda la partida muriendo por mí y sigue... intentando matarme, tío Que mala, perdía GG WP Uy, yo, quien se pararon Al menos se han comportado bien Se han comportado sin... 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 Sin decir ninguna burrada Por ahora Espérate, espérate, espérate que no hemos terminado. Espérate, espérate que el de la burrada soy yo y todavía no he soltado ninguna. Bueno antes era 4 pero me lo bajaron, pero sin los troll fue a... Hostia, no me jodas, partida empezada, enserio. Sí. Había una maker que se quería... se me moría así de la nada y terminé, así que no quedé de acuerdo. Tres tanques llevan. Ya me he dado cuenta de la gracieta. Cuatro tanques. Y la Mercy que la defienden como si no hubiese un mañana. Es que la Mercy es más fácil, es matarla. Cada vez matarla. Uno, dos, tres, cuatro. O sea llevan cuatro tanques y una Mercy, guay. Espérate conmigo. ¿Por qué no se puede matar yo? Pues yo llevo una D.Va. Otra vez tío, la D.Va persiguiéndome todo el tiempo. Dios que rápido se acarga. Es que el que estaba en esta partida están ido dos personas aburrido. Está clarísimo que ha sido por eso. Si se han puesto tres tanques es una pesadilla lo de los tres tanques tío. A mí lo que más me juega es la para. Normal porque es tu counter. Si juego a Junkrat. Me han quitado el pop. A veces... A veces... A veces... No puedo maestras... No puedo maestras... A veces no. No, me atrapé. Ni conces. Ni conces. Ni conces. Ni conces. Ni conces. Ni conces. No paran de venir todos los tanques a por mí tío. Hostia, hostia que increíble. Es que eres tanqueable. Ya, pero no por tanqueable tío. Yo tan tan tanqueable con la esta no soy eh. No. Sombra. ¿Sería un counter para Sombra? No. Normalmente no. Lo que pasa es que son de competitivo. Uy, ahí sí. Ahí sí se pone el juego. Es que juega como jugaba yo al principio. De personajes que yo quería cambiar ahora mismo a Yenra. Y bueno, pero mi Umbra es divertido. Como jugaba el tamaño de un mod. Se me da robo. Bueno, ya ha muerto uno. Bueno, ya ha muerto uno. Cuidado. A ver con el cartito mago. Sele el novato. Nada. Hay un costo. Para ser el mejor Umbra hay que ser el novato. Lo que quiero en esta forma. Cuando me veo emappuado. Porque la verdad es que me resulta un personaje demasiado fácil. Prefiero algo más complicado. Y yo. Se que manejarlo mucho es complicado pero aún así… ¿Qué es este Game Man XDD? ¿Qué es este Game Man XDD? Se me han puesto, ha hablado. Uy, ahorita. Mau, Maua, Nadia. Vamos a ver. Tío, es que hay 500 mil aquí, tío. Llevamos 3 tanques y ellos llevan 3 tanques también. De configuraciones te las mete el sistema, tío. Aquí también hay dos curas, ¿sí? Ahí está la Ana, que te pongo en el resto de la arena. Es un cúbilo. No, ¿qué fue? Bueno, esta ulti, bueno. Y a este le voy a dar un flexazo y me lo quita del medio. Es que de verdad... Bueno, ya acabamos recitando la brisa. Ahí sí, sí lo hicieron bien. Pero... A ver. Es que sí, sí debe haber otro super. Ya, pero... Ya te digo, es que... Así son estas partidas de locas. Competitivo es una cosa un poco más controlada. La gente realmente tiene una idea de por dónde van los tiros. Aunque de vez en cuando hay alguno... Mira, estoy como en donde ha puesto la... Donde ha puesto la pared. Bueno, mi servicio de competitivas... ... son... ... mil traigas para mí. La competitiva. Voy a ver que... ... es una competitiva. Cuidado con esa dila. ¡Hostia! ¡Ayudo, ayudo, ayudo, ayudo! ¡No! Se me mataron. Estoy intentando llegar. Mira, tío. Tío, es que... Dime tú si no están entrando aquí gente de competitivo a manzarba, tío. ¡Que no es normal! ¡Que no es normal! Ah, tenés a Meir, sí. 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 Aquí ya no se interesa. Vamos con la dila. ¡Uy! Bueno, y es aquí robando. Por favor, me ha quedado un Yunger ahí y... Vale, me ha puesto... Sarya, que es mi counter. ¡Aaah! Han disparado todo para el lado donde yo estaba, tío. Sí. Y esas... Esas áreas... Esas áreas... Sí, es complicado. Vale, van por ahí para ti. Ten cuidado que... Que te sale rojo. Cuidante. Otra vez la anita aquí. Ah, se han puesto unas áreas para... Pero no me... No me... Ahora, ahora. Me están curando. No me curan, no me curan. No me curan. Ah, sí me curan. Un poco tarde la cura que viene. Sí, pero bueno. Han puesto aquí la pantallita y todo y ha valido la pena. La pantalla creí que la ponía de lado... Mal, tío, pero... Sí, toma más tanques. Se está quejando uno de equipo contrario porque llevamos cuatro tanques cuando ellos llevan cuatro tanques toda la partida. ¿Acaso valió la pena ese...? Headhack game. ¿Qué ha pasado ahí, tío? La Ana no ha tenido un error, tío. Yo la he visto saltando y andando hacia mí, tío. Como si volaste. GG. Se fue... Se fue a... Se fue a matar su veganza, ¿sabes? Se han quejado porque llevábamos cuatro tanques y ellos en la mayoría de la partida llevaban cuatro tanques. Cuatro tanques es risqué. ¡Toma! ¡Ahhh. Tnt blamingtos. matándolas,�íamos cuatro tanques desde el principio desde 집". ¡Uy, Jesús! Lo que le ha doliado es que hemos entrado en una partida que ya tenían ganas y creo que se le ha ido un poco lo humo. Tío y Kiki, desde que subieron el tema de la armadura, pusieron la armadura, han setado tanto a los tanques que todo el mundo está con la locura de jugar partidas con 28 tanques. ¡Suscríbete al canal!